El tema de esta semana tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que permita hasta el 10% de retiro de los fondos de AFP. Esto como una ayuda directa principalmente a los sectores de la clase media. Vamos a hablar con uno de los parlamentarios que votó a favor de esta iniciativa, el diputado de RN, Hugo Rey. Muchas gracias, diputado, por recibirnos. Hola, Gabriela. Muchas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes. Gracias, diputado. Diputado, fue muy difícil su voto durante esta semana. Se lo pregunto porque, claro, desde el gobierno hubo ofrecimientos para mejorar las condiciones de ayuda a la clase media, reproches entre medio. ¿Fue complicado decirle sí a esta iniciativa? Sí, 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 es complicado porque en definitiva sabemos que el retiro de fondos va a afectar las pensiones futuras de que la gente lo realice. Va a tener un impacto también y probablemente en la baja de, debido a todo lo que va a pasar del valor cuota, por lo tanto también la gente que no retire va a haber afectado su rentabilidad. O sea, está claro que esto tiene efectos negativos en la gente, pero saber lo que pasa fue difícil, pero finalmente cuando uno conoce la realidad de carne y hueso, cuando uno conoce lo que le pasa a la gente, cuando uno sabe que hay gente que está ganando un tercio con toda la ayuda del Estado, que puede tener de lo que ganaba antes, que sea para hacer solamente en el dividendo y en el colegio de uno de sus hijos, ahora sí tiene de dos en el colegio donde pagaba. Realmente hay mucha gente que está en situación insostenible, que no tiene que aceptar en un hoyo al borde de la cornisa. Y yo lamento que muchos no entiendan y no comprendan esa realidad, que es la realidad del Chile real. La realidad que pasa es que uno ve, no todos los días, porque obviamente dentro de nuestra labor no estamos siempre en contacto con la gente en la calle, pero casi todos los días o todas las semanas me toca a mí ver esta situación. Incluso hay gente muy directa vinculada a uno y lo está pasando muy mal. Tengo un ejemplo, un colegio particular acá en Curicó, uno de los colegios donde, diría yo, cuando se paga alrededor de 300 mil pesos mensuales, una persona X, los apoderados tienen que estar haciéndole una colecta para comprarle leña para que le funcione a su casa, hoy día. Y esa persona hace dos o tres meses de atrás no vivía esta situación. Entonces, esa es la realidad del Chile que lamentablemente algunos no quieren ver, algunos no entienden, algunos no comprenden, porque lamentablemente han vivido una burbuja toda su vida. Y por eso lo del 10% es difícil, porque sabemos que afecta la economía del país, pero también uno entiende que es la única salida para miles de personas, sobre todo de clase media, que hoy día lo están pasando re mal. Diputado Hugo Rey, en el medio de las tramitaciones de esta iniciativa, el gobierno anunció también una serie de medidas que podrían ir en ayuda a la clase media, como es UNIFE+, llegar a más sectores de la clase media, aumentar los subsidios de arriendo, entre otras medidas, como también acceder a estos créditos blandos. ¿Usted cree que esas medidas siguen siendo insuficientes, principalmente para la clase media, que usted nos está describiendo aquella que sí tenía un buen pasar antes del estallido social o de la pandemia, y que ahora simplemente no le está alcanzando para vivir? Sí, yo creo que todavía falta, para llegar obviamente a cubrir, no al 100%, pero parte importante de las necesidades que estas familias tienen, y también porque no sabemos qué finalmente va a pasar. Recordemos lo que pasó con el Fogape, donde muchas empresas pymes postularon, y el gran reclamo de las pymes hoy día, de hecho estuve hace una semana atrás en Constitución, y la gente reclamaba muchísimo, los pequeños empresarios que no están accediendo a ningún fondo, ni siquiera los fondos de Cercotec. Entonces, finalmente cuando vemos la realidad que el 82% de las empresas rechazadas para el Fogape son pymes, uno dice, ¿qué pasa? La plata no está llegando a todos los que hay que llegar. Tenemos un proyecto, una idea de cómo van a llegar los recursos a la gente, muy bonita, en el papel, en la pizarra, en el Excel, pero en la práctica no está llegando. Entonces, yo no sé si efectivamente las propuestas que está haciendo el gobierno, que aparentemente, o por lo que uno ve de primera, son buenas, no suficientes, pero son buenas, es un esfuerzo importante, claro que lo es, pero no sabemos si van a llegar a todas las personas que realmente ya lo necesitan. Y esa es la cuestión, ese es el problema, la gente el problema lo tiene hoy día. Hoy día la gente está en una situación, de verdad, con la soca en el cuello. Y si no queremos ver eso, yo lo lamento en el alma, pero yo voy a seguir apoyando esta iniciativa, que sé que no es la mejor, que sé que va a afectar a muchos, pero también sé que la clase media es la única posibilidad que tiene hoy día de salir del hoyo en que se encuentre. Claro, es una alternativa quizás más rápida y expedita a la hora de que uno tome la decisión si realmente necesita o no esas platas para enfrentar la emergencia. Diputado, hay que mencionar también de que se crea un fondo solidario con esta iniciativa y que si bien no repone la totalidad de los recursos sacados para enfrentar la emergencia, ¿de alguna manera valea lo que usted o alguna persona pueda retirar del fondo? Sí, lo que pasa es que es un fondo que los diputados que presentaron en el proyecto dicen aquí va a estar el fondo, pero nadie asegura que alguien le va a inyectar un peso a ese fondo. Por lo tanto, yo creo que el proyecto tiene varias falencias, es un proyecto que se puede mejorar, de hecho el proyecto ha abierto a todos los que quieran sacar el dinero y el dueño de un local que recibe 8 millones de pesos mensuales, incluso hoy día, que tiene 40 millones de pesos en la AFP, ¿por qué va a sacar 4 millones 300? Si no le falta. Sigue manteniendo su ingreso, le hace un daño al país, ¿se justifica? Eso no se justifica. Hay gente que está recibiendo hoy día aportes importantes, que está cubriendo el 100% de su sueldo, ¿se justifica que ellos lo saquen? Entonces, yo creo que esto tiene que estar apuntado más a quienes no reciben el beneficio del Estado o a quienes han visto tan disminuidos sus ingresos, que ni siquiera con otros aportes del Estado ya pueden suplir parte de lo que era su vida normal. Yo creo que ese es el foco, y yo me centraría ahí, en ese ámbito, porque yo creo que el proyecto en sí, claro, no es bueno, hay que reconocerlo, el proyecto en sí no es bueno, y lo apoyé porque era la idea de legislar y espero que en el trabajo legislativo se pueda mejorar. Claro, usted lo que propone entonces es que sea un poquito más restrictivo y aquellas personas que no han visto reducido su salario, pues bien, no tengan la posibilidad de sacar esos fondos. Claro, efectivamente, porque no reciben ayuda del Estado. También, que esa también puede ser una alternativa. Diputado, le quería preguntar por la determinación de algunos colegas de su partido de salir de la bancada de Renovación Nacional precisamente por este tema. ¿Cómo ve usted esa decisión? Bueno, es difícil, es difícil, es difícil. Compartimos con ellos día a día, estoy con uno de ellos, que es Lucho Bardo, que es una persona muy sensata, pero lo entiendo. Se sienta al lado mío en la cámara y obviamente que él tiene una postura distinta. No entiende nuestra postura. Muchos están obviamente cerrados con la postura del gobierno, pero lamentablemente cuando a uno le toca de cerca ver a gente que lo está pasando mal, yo vengo de clase media y mi papá fue funcionario público, yo estudié en un colegio municipal, en el liceo de hombres acá de Curicó. He hecho mi vida con mucha gente que me rodea desde ese tiempo todavía, aún sí que han vinculado a mí, grandes amigos por otra parte. A algunos le ha ido muy bien, a otros no también, a otros están luchando todos los días y conozco esas experiencias. Entonces, no lo están pasando bien, ellos lo están pasando muy mal. Yo no le puedo dar la espalda. Yo sé que esto puede provocar a veces un quiebre con algunos colegas parlamentarios, pero yo no le puedo dar la espalda a la gente que yo represento. Yo la verdad creo representar a la clase media que el día yo necesito una salvadilla. Y si el gobierno no logra, por ningún motivo, porque no están los recursos, porque están posibilitados desde el punto de vista, obviamente, económico, como estaba diciendo, de poder llegar a toda esa gente, bueno, démosle al menos una posibilidad a ese segmento que no va a recibir aportes ni ayuda suficiente para salir adelante. Están muchos con las casas, yo creo que se las van a arrematar pronto, ¿no es cierto? Van a tener que se caer a sus hijos de los colegios. No están pudiendo desarrollar muchas de las cosas, o deudas que tenían, que en realidad lo están pasando pésimos. Entonces, yo creo que esta es la única salida, que no existe otra por parte del gobierno. Diputado Borre, finalmente, frente a este tema, ¿cómo ve usted el trámite en el Senado de esta iniciativa? ¿Cree que efectivamente pueda ver la luz este proyecto? Se lo menciono por el gran interés que hay de la ciudadanía. Hubo miles de personas viendo la señal del canal de la Cámara por YouTube, por Facebook, etcétera. Entonces, hay mucho interés en esta iniciativa. ¿Qué cree usted que va a pasar en el Senado? A ver, yo conozco la postura de algunos senadores de renovación nacional que van a rechazar de plano esto. Pero también conozco de otros senadores como Juan Castro, que está analizando la situación y que está viendo la posibilidad de aprobarse, que no había ayudas contundentes para la clase media. Lo mismo que el senador Sandoval de la UDI. Por lo tanto, hay senadores del oficialismo que, si no existen los apoyos ni las ayudas suficientes para la clase media, van a votar a favor. Saben que no es lo mejor, pero también saben que es la única posibilidad que tiene mucha gente de salir del hoyo en que se encuentran. ¿Es preferible esto, diputado, esta medida a que se vean disminuidas en algún porcentaje las pensiones en un futuro? O sea, si yo hoy día no tengo cómo calefaccionar mi casa, si yo hoy día no tengo cómo pagar el dividendo, si yo hoy día no tengo cómo seguir pagando el estudio de mis hijos y me dan la posibilidad de tener al menos cuatro o cinco meses de alivio mientras que el país se recupera y la posibilidad de volver a empezar, porque muchos de ellos también son emprendedores y hoy día no están metiendo nada. O sea, yo creo que puede ser la salida, puede ser la salida para ellos. Puede que algunos, claro, se devuelvan mucho más tiempo en recuperarse, puede que vuelvan nuevamente a caer en esta situación, pero ese era lío para hoy día. La pensión futura, bueno, será más adelante, muchos de ellos podrán a lo mejor después de esto, porque están antes de una muy buena situación económica, podrán ponerle más recursos para paliar el déficit que puede quedarle respecto a la proyección que tenían de pensión de vejez, pero, te diría, es la única salida y el único saldovía que tienen. Muy bien, pues, diputado Hugo Rey, le agradecemos enormemente por el contacto y por hablar de este tema junto a nosotros. Que esté muy bien. Bien, gracias a usted. Un abrazo. Adiós. Gracias. En el diputado Hugo Rey, de Renovación Nacional, hablando sobre el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Gracias. 冷om Cheese por pie Hecho. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!